Deep Love Presents Higher Ground en vivo en el escenario principal de Fiesta Campal. Deep Love regresa con el último espectáculo de su estadía veraniega en Fiesta Campal. Diríjanse al escenario principal para ver un espectáculo en vivo de Deep Love Presents Higher Ground, una actuación musical de Deep House con ritmos sofisticados que inducen el trance. Así andan este viernes 31 de julio a las 15 de Argentina y a las 3 de México en el escenario principal de Fiesta Campal para ver el espectáculo completo de 30 minutos. No es necesario confirmar asistencia, Higher Ground no menosprecia a los que llegan tarde como la gente elegante. Si no pueden llegar a la hora de inicio a las 15 de Argentina y a las 3 de México aún así pueden entrar a Fiesta Campal y ver el espectáculo en vivo en curso. Echen un vistazo al horario del evento de Fiesta Campal para ver los horarios locales. Vuelvan a ascender ya sea porque se perdieron el espectáculo o porque quieren volver a disfrutar de él, pueden ver una retransmisión del espectáculo de Deep Love el lunes 3 de agosto a las 22 de Argentina y a las 20 de México en el escenario principal. Que la luz sea su guía. Llévense la luz con ustedes cuando termine el espectáculo. El nuevo papel reactivo a la música After Party se otorga gratis a todos los jugadores de Fortnite siempre y cuando ya hayan estado en el juego en cualquier momento. Entre el jueves 30 de julio a las 21 Argentina y a las 19 México. Y el sábado 1 de agosto a las 21 y a las 19 México. Ropa estética. Para llevar la fiesta al siguiente nivel el atuendo de ideación debutará en la tienda de objetos el 30 de julio a las 21 Argentina y a las 19 México. El día antes del espectáculo. Y también lo harán de la mochila recto, rascador rítmico y el pico cuchillos lumínicos. Además los nuevos atuendos Diva Fiestera, MVP de la Fiesta y Estrella de la Fiesta estarán disponibles junto con el regreso del atuendo Vida Nocturna. Que ahora contará con un nuevo estilo. Estos cuatro atuendos reaccionan a la música para honrar el espíritu del espectáculo. Unirse a Fiesta Campal. Unirse a Fiesta Campal es fácil, solo tienen que ir a Batalla Campal, seleccionar el modo Fiesta Campal y disfrutar de las atracciones con el resto de la comunidad de Fortnite. Van a crear contenido, tengan en cuenta que el contenido bajo demanda creado en Fiesta Campal puede contener audio que provoque que sus videos sean desmonetizados.